Defraudación fiscal, triangulación de recursos y tráfico de influencias son algunos delitos en los cuales pudieron haber incurrido el exgobernador. Graco Ramírez, su esposa Elena Cepeda de León, el hijastro del exmandatario, Rodrigo Galloso, y el extitular de Administración, Javier Barón Alavín, denunciados ante la Fiscalía General de la República por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. El titular del Ejecutivo estatal señaló que las acciones cometidas por su antecesor en Morelos no quedarán impunes, por lo tanto esta es la primera de otras denuncias que se están preparando. La denuncia de hechos, explicó el consejero anticorrupción Gerardo Becerra Chávez, es por posibles actos delictivos que pudieran derivar en delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Graco, puso en riesgo la elección de Blanco INE, tendrá que ser la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, seído, la que determine que otras personas deberán estar involucradas y que otros delitos pudieran acreditarse a la denuncia. La acción ilegales, por la compra de dos propiedades valuadas en al menos 22 millones de pesos ubicadas en Cuernavaca, pero será la autoridad la que decida si hay tráfico de influencias en la operación de estas compraventas porque pudo haber triangulación de recursos e inflación de precios. El dinero para adquirir estas propiedades probablemente fueron sustraídos del erario público provocando una defraudación. Fiscal subrayó Becerra. Al respecto, el consejero Samuel Sotelo explicó que si cuentan con los elementos para sustentar la denuncia y decidieron acudir al aseído en razón de que se trata de delitos federales graves, creemos que el Estado de Morelos también puede estar afectado por estas conductas, pero vamos a esperar lo que determine la autoridad. Esta acción implicó la triangulación de recursos de funcionarios cercanos y familiares del exgobernador y eso es lo que se va a investigar porque se presume que hubo antes concertación para inflar o bajar los precios de las propiedades, es decir que la transacción de hizo a través de una tercera empresa con el gobierno para beneficiar a particulares, finalmente, se dio a conocer que esta misma semana podría haber dos o tres denuncias más ante la Fiscalía Estatal en contra de personajes y exfuncionarios legados a Graco Ramírez. Analizan más denuncias la corrupción en las obras públicas del gobierno de la pasada administración. A cargo de Graco Ramírez dejó obras que a menos de un año están en mal estado, paradas, inconclusas o con vicios ocultos, manifestó el secretario de Obras Públicas, Fidel Jiménez Valdés, en su visita a Jojutla. Política suma equipo. De Graco Ramírez 37 carpetas de investigación en torno a las obras paradas como la rehabilitación del tramo de Zacatepec. A casa blanca que antes de ser entregado quedó intransitable, señaló que revisarán las vigencias de los contratos y las fianzas de los vicios ocultos y armarán unas listas de las empresas que incurrieron en este tipo de irregularidades, refirió. Además, que hay 17 denuncias en la Fiscalía Anticorrupción, solo por las obras públicas, sin embargo, no han avanzado por lo que espera que empiecen a avanzar, obras como la construcción del Estadio Agustín Coruco Díaz de Zacatepec. ¡Gracias!